Estamos hablando, no sé si decirle enfrentamiento, pero al menos, o por lo menos, una contraposición o encuentro de posturas, digamos. Como para darle un poco más de diplomacia a la situación. Está ahí nuestra gran compañera insignia de la TV, por cierto, Pelusa Rubín, y está Nadia Portillo, la cachorra. Aparentemente hay un desencuentro, César. Sí, yo creo que empezó como un encuentro de versiones, pero a esta altura de la vida creo que ya es de posturas, Arturo, así como bien lo decías. Porque esto en realidad ya, digo, el quiz de la cuestión ya habría sucedido hace mucho tiempo, pero fue justamente Nadia Portillo quien se encargó de volver a hablar de este asunto, que al menos a nivel institucional o a nivel televisivo ya se manejaba y ya se conocía. Eso de que Nadia la cachorra no asiste a los programas de la señora Pelusa Rubín. ¿Cómo habría iniciado todo esto? Fue lo que contó Nadia Portillo. Ella dio su versión a través de redes sociales, donde decía y contaba qué fue lo que pasó o cuál fue el motivo por el cual ella decidió nunca más ir al programa de la señora Pelusa Rubín. Escuchen ustedes mismos lo que decía Nadia Portillo. Teníamos que irnos a presentar Santa Cumbia en el programa de Pelusa Rubín y a mí se me rompe la cubierta. Yo llegué más o menos 5 a 10 minutos tarde, pero el programa de Pelusa era almorzar con ella y era así en vivo y lo que sea. Y yo recuerdo que le aviso a la productora, le digo, ¿sabes qué? Se me rompió la llanta, voy a llegar tarde. Y Pelusa se enoja y le dice, yo no quiero que entre esta chica. O sea, fue lo que me dijeron después, que ya no va a entrar. La productora le dice, Pelusa, ella nunca llega tarde. O sea, no es una excusa de la que siempre ponen y llegan tarde. Pero Pelusa ese día estaba seguro a Argel y dice no. Y le convence la productora de que sí, estirado en el programa, entramos 12 y cuarto. Y me siento en el almuerzo y Pelusa me dice, hay que ser más responsable. Uy, al aire. Al aire. Se me subió toda mi presión. Y yo le dije, y bueno, me sostuve en el programa, almorzamos, todo me reí nomás, pero al salir le dije a la productora, yo no vuelvo a este programa. De ahí fue que yo no me iba más al programa de Pelusa y me habían invitado para irme con Marilina y demás. Y yo no me voy a ir, no me voy a ir. Porque de verdad, al aire me trató de irresponsable, porque no sé qué más me dijo, ¿verdad? Y me molestó demasiado porque yo estoy muy en contra de llegar tarde y de la hora paraguaya. A mí no me gusta eso. Y después ella me arregló y me pidió disculpas, porque yo le mandé decir, yo trabajé con muchísima gente, muchísimos años, y siempre cuidé de no llegar tarde. Yo así hasta enferma me voy a trabajar. Yo creo que muy fuerte todo lo que dijo Nadia Portillo en este material, porque si empezás a entresacar, me parece demasiado fuerte. Porque en una parte, por ejemplo, dice que el humor de la señora Pelusa ese día como que no estaba bueno, por eso es que reaccionó seguro de esa manera. Hasta Vargel es lo que dice, dando a entender que la señora Pelusa no va al programa y de acuerdo a su humor recibe a los invitados. Al menos lo que yo puedo entender es lo que dijo en este material Nadia Portillo. Que por cierto, en breve vamos a estar ya en contacto con la señora Pelusa Rubín, seguramente ya está escuchando, habrá escuchado, visto este material que acabamos de compartir también con ustedes. Entonces, ella está desde su domicilio, Sebastián ya está ahí listo, preparado, pero en breve, en breve vamos a estar con la señora Pelusa Rubín. No sin antes contarles que, por supuesto, después de los dichos de Nadia Portillo, varios medios de comunicación intentaron comunicarse con la misma, incluido obviamente Tele Show, pero la misma dijo a través de un comunicado que no tenía tiempo para poder hablar con los medios de comunicación. Les voy a leer parte del comunicado que dejó Nadia Portillo en su red social, en su cuenta personal. Una linda fotografía, por cierto, y dice, a mis hijos, a mis amigos, perdón, a mis amigos de la prensa les pido disculpas. Llevo tres semanas entre que salimos y entramos de enfermedades respiratorias entre hospitales con los chicos. Yo también me enfermé y me invitaron a varios programas por el tema de la loba y también por el video viral de Pelusa Rubín. Por supuesto, Nadia fue tendencia ya de la semana pasada, desde la aparición del personaje, la loba dentro de la serie de Marilina. Por eso también mucho se la había buscado, aunque respondió a lo cortito aquella vez. Pero en serio me apena mucho, continúa diciendo a Nadia Portillo, no poder cumplir primero la salud de la gente que amo y últimamente estoy agotada. No es fácil ser mamá sola y cumplir todos los roles. No me quejo de nada, amo mi vida, caóticamente hermosa, solo me agota cuando se me encima todo. Fue lo que escribió Nadia Portillo en redes sociales. Después de que se haya hecho viral este material donde ella decía que la señora Pelu estaba argel en ese entonces, cuando le trató irresponsable y ella le dijo a producción, nunca más vengo a este programa. Dios mío. Así fue. Bien, bien, no se entiende realmente lo que dice en el comunicado Nadia, ¿verdad? Y poniendo o anteponiendo en realidad entre sus intereses a la salud de sus hijos y sus seres queridos, más vale. Por supuesto, más vale. Ahora volvemos a lo que realmente nos importa y a lo que realmente nos dejó a la mayoría sorprendidos, ¿verdad? No, es normal un cruce entre Pelu y Nadia Portillo y además el antecedente que cuenta Nadia. Carísima Nadia, ¿eh? Bueno, entonces en breve ya nosotros vamos a tener contacto con Sebastián Rodríguez que está en compañía de Pelusa. Ahí ya lo estoy mirando. ¿Cómo te va Sebastián Rodríguez? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo, compañeros? A la audiencia. Acá sin palabras. Para que tengan una idea, este episodio del que habla Nadia Portillo, de que ella fue a presentar la novela Santa Cumbia, de que se le rompió una llanta, de que Pelu le dice al aire responsable, fue en el 2014. Sí. Hace casi 10 años de esto que ocurrió, pero bueno, ella se quedó por lo visto ahí con la espinita y Pelu nos recibió acá muy gentilmente en su casa para hablar un poquitito del tema, chicos. Qué gusto, mira, estás con la cabeza de tu programa preferido, así es que más vale. Bienvenido, Sebastián. Hola, Pelusa. ¿Cómo estás, Pelu? ¿Qué tal? Bueno, hola, chicos. ¿Cómo están todos en piso? Acá recibiendo a mi querido Sebas. A mi niño mimado. Tú mimado, ya sabemos. ¿Qué tal? Cafecito, chocolate, ya estarán celosos los otros panelistas, Freddy, por supuesto, Jorge, y bueno, la polémica, es polémica. Con razón, qué bien le tratás, Pelu, por la última vez que le mandamos a la casa de Marley Figueredo le dieron milanesa, nomás y se enojó. Sí. Vos le das postre, un montón de cosas, más vale. ¡Ay, qué rico! Sí. Vos no te enteraste de eso, Pelu, se penearon por una milanesa. Aquí no hay milanesas. Bueno, Pelu, no sé, no estaba preparado probablemente para ver esto, por eso terminé tan sorprendido. Pero decime, yo recuerdo el episodio que estaba mencionando Sebastián, que fue años atrás, en el 2014. ¿Pero fue tanto así como lo tomó Nadia, como una... o como un reto, una llamada de atención al aire, o cómo fue? Arturo, no me acuerdo del supuesto conflicto de enfrentamiento. Yo no tengo tantos rencores en mi corazón, no tengo idea. Sebas me dice que hace 10 años, imagínate que ahora que ella levanta esto, o lo confiesa, o lo dice, me doy cuenta que se quedó ella con ese dolor mucho. Solo recuerdo la entrevista, sé que me impactó mucho su vida, ¿verdad? Todo lo que ella también vivió con toda su familia, lo responsable que fue ella de su familia, de ayudar a salir adelante a mucha gente. Pero yo no me acordaba del episodio que llegó tarde. Ahora, si ella dice que me enojé porque llegó tarde, tiene razón, porque yo soy enferma a la puntualidad. No solamente en televisión, porque cuido mucho el programa, lo hago con mucho cariño, estoy pendiente de los detalles. La persona que hace un programa en vivo, en radio, televisión, sabe lo que es la inmediatez, el estar ahí puntual. No es un minuto después o antes, ¿no? Es puntual la televisión y los programas de radio también. Y a mí me enseñaron puntualidad. Humberto Rubín era el rey también de eso. Yo si tengo un compromiso en un restaurante, llego exactamente a la hora porque hay muchos comensales y no dependerán de mí para empezar a comer. Si voy a comer a un asado a la casa de mis hijos, soy exactamente puntual a la hora que me dicen. Inclusive mis hijas me dicen, mamá, relajate, nos vamos a la casa de tu hijo. No, para mí la hora es la hora. Tenemos salidas de chicas acá, de nueras, hijas, todas Sebastián. Y la hora para mí es así. Y si una dice, no estoy llegando, yo me voy, las dejo. Y ya sucedió. Y yo llego y soy la primera en llegar a la confitería o al bar, pero estoy ahí. Bueno, soy así. ¿Me habré enojado ese día? Puede ser, no lo recuerdo, Nadia, disculpame. ¿Habré dicho que no entre? Podría ser, habría que hablar con la productora del momento. Pero no me quedé con eso yo. Pero ella dijo como que gustaba Pirevay y por eso fue que... Y a mí la impuntualidad me hace Pirevay. Sí, a mí me pone muy arque la impuntualidad. Tiene que tener razón ella. Y también respeto que no pueda hablar porque la invitamos al programa de hoy y está enferma su hija, si no me equivoco. Y la respeto y hace muy bien en priorizar a su familia, por supuesto. Pelusa, yo te quería acotar nomás sobre lo que decís. Es cierto lo que dice Pelú, uno se puede enojar porque los programas nos pasó muchas veces acá. Que nosotros esperamos un entrevistado y te llega media hora después y te descompagina todo. Una rutina. Hasta se descompagina el humor y la cara de piraña, ¿verdad? Como para poner nomás, con un ejemplo, se labura pues con el tiempo. Ahora, al margen lo que dice Pelú, que es una persona que se maneja luego dentro de esos parámetros en el amplio sentido de su vida, ¿verdad? Como para ir arreglando. Juan Manuel, ¿quieres preguntar algo? Sí, en relación... Bueno, obviamente entendemos, hacemos televisión y como dijiste, no manejamos con los tiempos. Ahora, ella da una explicación de un contratiempo que supuestamente es ajeno a querer llegar tarde, sino que simplemente dijo que se le pinchó la rueda. Que puede pasar, en nuestras calles, digamos, puede pasar. Me ha pasado a mí con un programa también, pero pinché la rueda, digamos. No hay... no tenés plan B más que cambiar la rueda y tampoco dejar el auto... Dejar el auto, yo no lo haría. Yo no dejaría el auto por un programa tampoco. Entonces, digamos, en el caso de que sea cierto, digo, bueno, como quizás no te acordás ni mucho, pero no sé si la productora en ese momento te dio esa explicación, que hubo un accidente, que hubo un contratiempo. Pero... No escucho, ¿cuál es la pregunta? No entendí. No, no, claro, sí. Creo que te mencionas que Nadia tuvo un contratiempo y si la productora te explicó eso. Claro, de un accidente. Es que no recuerdo. Claro, bueno. ¿Qué pasa? No, yo no recuerdo nada de eso. Yo me quedo con la entrevista que me encantó. Yo no recuerdo lo de antes ni nada, porque, bueno, una vez que estás al aire, le das a la audiencia lo que estaba esperando, la entrevista con Nadia. Ok. No recuerdo eso, ¿entendés? De lugar, ok. Comprendo que puede tener un contratiempo, yo sé. Pero como dijo Arturito, a mí me saca el humor. Hay gente que llega tarde a mis entrevistas y yo ya no tengo la misma, no sé, el mismo carácter que iba a tener seguramente. Te juro que me saca la impuntualidad. Sebastián, ¿sabe? Sí. Una vez también tuvimos algo así cuando yo hacía mis cafeterías. Mil Bagauto, que es la reina de la impuntualidad. ¡Ay, Dios mío! Nunca llegó al tema de la cafetería y una hora la esperé. ¡Qué nombre! Rara. Carlos Baez, el cantante de los Aster Masks, es el rey de la impuntualidad y él lo sabe porque es impuntual. Una vez también teníamos que grabar un programa de Navidad con la afinada Valencia, su señora. Sí. Hacíamos todos los copetes y lo esperábamos solamente a ellos, a los dos esperábamos y nunca llegaron para grabar en Navidad. Y yo también me fui, esperé una hora de estudio y me fui. Escúchame, una hora es mucho tiempo esperar a alguien. Mucho, mucho. Más conmigo que como soy, ¿verdad? Pero lamento no recordar ese episodio de Nadia, solo recuerdo la entrevista. Pelu, y actualizándote entonces, más allá de que haya sucedido con Nadia Portillo, si sabiendo que no te gusta la impuntualidad, que te saca de quicio, que te pone con mala energía, si llega a pasar ahora alguien y viene y te dice, Pelu, llanté, no sé, choqué, salí, no sé. O sea, ese tipo de argumentos, ¿puede calmar un poco esa ira que sentí o no hay caso? Puntual es puntual, salí mucho antes entonces, para si vas a llantar. Esa ira. Esa ira. Un día de sur ya parece. Resulta que en este contexto de programa que hago hoy, tengo productores y tenemos materiales que podemos ir pasando. Ese momento era un almuerzo, es muy diferente el formato de programa. En un almuerzo hay una mesa servida, yo tenía que dialogar con ella y no sé, si seguía tardando, no sé si los productores tenían preparado materiales o no, que podían haber puesto, me hubieran dicho, mira Pelu, la bancamos, pasó esto, a lo mejor tranquilizarme, y ponemos este material mientras llega Nadia, porque en un almuerzo tengo un monólogo conmigo misma comiendo, no sé cómo hubiera sido. No tengo idea porque, bueno, el tiempo pasó y lo pasado ha pasado y el futuro no sé lo que puede pasar. Pero es otro formato. Tomando un poquito la excusa que pone Nadia de que tuvo un problema con el auto, vos en su lugar, ya que vos Pelu decís que sos enferma de la puntualidad, tenés ese compromiso, tenés que ir a un programa, vos te tomás un taxi, dejás así. Sí, no, yo dejo el auto, le llamo a alguien que solucione ese problema, si no tengo a nadie lo llaveo y trato de cumplir con la hora, porque es el respeto, el tiempo del otro, el que llega tarde no respeta tu tiempo. Yo no creo a lo mejor que haya sido una excusa, que le habrá sucedido, pero yo respeto el tiempo del otro y quiero que respeten el mío. A ver, Natalia tiene una pregunta también, Pelu, para vos. Sí, hola Pelu, ¿qué tal? Pelu, habías dicho que seguramente Nadia como que se quedó con ese dolor en su corazón. Y yo te pregunto, Pelu, ¿vos crees, o sea, con qué intención crees que Nadia contó eso? ¿Qué? No puedo saber su intención, no tengo idea, después de 10 años recordar eso, no sé si le preguntaron algo, tuviste con alguien, no sé, no sé ni qué pregunta le habrán hecho, pero después de 10 años acordarse, qué feo tener tanta mutia, ¿verdad? 10 años, y no sé si yo en estos 10 años la volví a invitar, no sé, Sebas, si vos te acordás, no sé si... Yo recuerdo, para actualizarle nomás, chicos, que esto fue en el 2014, en el 2016, Nadia vuelve a tu programa con Abelito. Ah, bueno, y estuvimos bien, no creo que ella me haya reclamado nada. ¿Qué hora llegaron? Bueno, Nadia, lo siento, si... Ay, ella dice que yo le pedí disculpas también. Tampoco recuerdo si le pedí disculpas, pero si lo hice, está muy bien. Si lo hice, no, no, está mal, pedí perdón, disculpas, si aún crees que te equivocaste en algo. Nadia, cuando se mejore tu niña, te espero en el programa, seguramente tenés mucho que contar, así que podemos tomarnos un café juntas. Pelusa, te digo algo, sé que ya reiteraste que no recordás la situación y compañía. ¿No te parece, o al menos a mí, llega a serlo, que a Nadia le molestó que le hagas una reprimenda en vivo o al aire? Y el responsable le dijo. Y no afuera. O sea, por ahí lo que le molestó y la espinita que se le quedó fue que le hayas expuesto a la gente. No sé si eso ocurrió. En base a lo que ella relata, nomás te pregunto. Y puede ser, puede ser que tengas razón. Habría que sentarse a ver ese programa. No, no, pero yo soy muy impulsiva también. Yo te puedo llegar a decir al aire cosas que Seba sabe, que bueno, las digo y ya se fueron, ya las dije. Porque, este, puede ser que se haya enojado eso, por eso que si a lo mejor en el corte yo le decía una cosa y decirle al aire otra. No tengo idea. Mira, chicos, yo recuerdo que, y cuento esto para hacerle la pregunta a Pelusa, hasta donde yo sé, vos le tenés mucho cariño, le tenías mucho cariño a Nadia. Incluso recuerdo, vos seguro, no sé si te acordás, Pelusa, pero yo me acuerdo muy bien que le regalaste un zapato, por ejemplo, la última vez que fue a tu programa, en ese 2016. Le regalaste un zapato y entonces, no sé si era por ahí, fue como un tirón de oreja, como vos estabas muy, Marilina, la serie, incluso fuiste viral porque en su momento propusiste que se haga la serie de Marilina. No, 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 no sé, no sé la intención de ella, no había recordado que le regalé un calzado. Lo que sí sé que yo con vehemencia defendí mucho, cuando ella tuvo el conflicto con Miguelito, se llama, que era, por el tema de la cachorra, me parecía una pavada. Le hice notas al Miguelito y le dije, déjale el nombre a esa chica, ella es la cachorra, que te pones a pelear por un nombre. Al final de cuentas, la figura hace al nombre, ¿verdad? Yo me empoderé de su causa, pero lo demás, la verdad que no sabía que... Está un poco celosa. Puede ser, no sé. Pelú, ¿cómo estás? Quiero hacerte una consulta. Ella merece su serie también. Quiero hacerte una consulta, Pelú. ¿Qué le preguntarías entonces después de todos estos años a Nadia Portillo? ¿Cuál sería si una pregunta que le harías si te sentás frente a ella? Ya que, bueno, no se dio en esta oportunidad, pero me imagino que se va a volver a dar. Nada, lo que le diría es que trate de sanar, que en la vida no hay que guardar rencores en ese corazón, que la vida es corta, que hay que disfrutarla, que si yo tengo un programa hace más de 40 años, estoy vigente en la televisión, creo que merezco su visita, ¿verdad? Si es que ella hace algo importante, lanza un material, o qué sé yo, tiene un bebé nuevo, tiene cosas que contar. Me encantaría seguir invitándola y que ella venga. Y si no quiere venir, lo siento, será su problema, no el mío. Pelú, ¿vos sabes qué? Y acá, inclusive, nos preguntábamos... Mirá que Pelú te dé un enlace desde su casa. Hablando de alguien, ya me parece muchísimo. O sea, evidentemente, o le tenés un cariño muy grande, o querías divertirte un poco, Pelú, no entiendo este... Y te agradecemos, obviamente, que nos elijas a nosotros para poder hablar, estamos encantados, obviamente. Pero de que te tomen la molestia de aclarar un tema, encima que pasó hace casi 10 años, me da curiosidad nomás, Pelú, no sé nomás si estoy pecando de mal pensado o no sé. Bueno, primero que el programa es de nuestro canal, Teleshow, lo tengo acá, Sebastián, que fue el que me pidió esto, porque si no, lo hubiera hecho en mi programa. Así que, Sebastián consiguió la nota, él se lleva todas las loas, y me encantaría que a nadie se le pase, no me gusta que la gente tenga eso. Pelú, sin ánimos incidental, Marilina llegó tarde alguna de tu programa. No, perdón, pero por curiosidad, quiero saber más. Marilina suele llegar tarde. ¿Sí? Se le llega tarde. No sé, no sé. Marilina estuvo alguna vez en el programa. Este, no sé si llegó tarde o no. Almorcé con Marilina también en el programa. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, gracias, Pelú. Pero miren que son maritos, están metiendo a Marilina, Marilina, Marilina. Bueno, Pelú, te agradezco este contacto. Gracias también a Sebastián por conseguir la nota. Ya sabemos que gracias a Sebastián nos habló Pelú. Así es que un gusto siempre conversar contigo, Pelú. Gracias a ustedes, un cariño para todas y todos. Bueno, está ahí con nosotros Pelú Sarubín, también nuestro compañero Sebastián Rodríguez, hablando sobre Nadia Portillo que... Digo, yo tengo años en esto. Está fuerte. Sutilmente le tiró. Le liquidó. Muchísimos palos a Nadia. Sí, le liquidó.